Bueno, Cristian, ¿estás bien? Sí, pues bien. Se acabó el mercado de enviar, supongo que también para un jugador de más tranquilidad se verían los compañeros que se han tenido hasta la final de temporada, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, gracias a Dios este mercado lo he tenido que vivir un poco más tranquilo que en otras ocasiones. Y bueno, la verdad que creo que la vida ha hecho los deberes y creo que tenemos una plantilla lo suficientemente competitiva como para afrontar estos seis meses que quedan en las mejores condiciones. Y bueno, pues espero que las nuevas incorporaciones vengan con ganas de aportar, como creo que así será, y nada, ayudarles a que se aclimaten lo antes posible a la ciudad, al equipo y que se sientan como en casa. La idea es un salto de calidad en la plantilla, ¿no?, de aquí a la final de temporada. Hombre, ese es el motivo por el cual se ha ido al mercado, ¿no?, para buscar esas carencias o esas debilidades que podía tener la plantilla. Y bueno, yo creo que la Secretaría Técnica y el Corpo Técnico han decidido que las incorporaciones que se han hecho eran las más correctas para sacar este proyecto adelante. Y nada, lo que te he dicho, no es la bienvenida y que intenten aportar lo máximo al Traloviedo. La vuelta a lo deportivo, ¿qué conclusiones sacará ya con unos días de lo que sucedió el otro día en el día? Bueno, la verdad es que empieza a convertirse en un poco ya de costumbre, ¿no?, y eso no puede ser. Creo que debemos resetear los jugadores de esta dinámica tan negativa y ser un equipo rocoso, un equipo sólido, que es lo que estamos demostrando en casa. No podemos tener dos imágenes tan dispares porque eso a la larga no es beneficioso para nadie porque llegará un momento en el que no logres puntuar en casa y vayas con la necesidad de hacerlo fuera. Entonces, como creo que ya me habéis oído en más de una ocasión, lo importante es buscar esa regularidad que en segunda es tan beneficiosa y que a la larga te va a ayudar a luchar por los objetivos que ahora mismo tiene esta plantilla. Gracias. 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 Gracias.